hola a todos bienvenidos a lily y salud el día de hoy vamos a preparar de manera sencilla colágeno natural cero preservantes vamos con los ingredientes yo tengo aquí aproximadamente tres libras de pata o mano de res esto es de vaca en algunas ocasiones me han preguntado en un vídeo anterior si es de pollo o si es de cerdo es de vaca esta mano de res y la he acomodado en una olla de cocción lenta como ustedes pueden observar lo podrían hacer en una olla a presión pero este método es excelente y les anticipo que no consume demasiada energía porque es una de las preguntas que la gente usualmente hace después de que ya la tengo allí acomodada y obviamente bien lavada le voy a agregar agua hasta que la cubra no les digo cantidades exactas porque cada uno de acuerdo a la cantidad que prepare así mismo estará utilizando de agua allí ustedes pueden observar que ya quedó cubierta toda la pata y ya estamos listos no le agregamos ningún sabor no le agregamos sal no le agregamos absolutamente nada tapamos nuestra olla y la dejamos durante ocho horas en la fuego a ocho horas como mínimas si quisieran dejarla más tiempo podrían hacerlo en mi caso yo dejé que esto estuviera en esta olla de cocción lenta toda la noche pero como les dije en un principio podría ser ocho horas si ustedes desean ya vamos a apagarlo y como pueden observar está en este momento todavía hirviendo y lo importante de resaltar aquí es que como los los todo lo que son los tendones todo lo que son los cartílagos se desprenden de los huesos el cuero todo lo que formaba parte del hueso que desprendido porque la idea era esa que soltara todo todo lo que es el colágeno entonces ya ustedes retiran todos los huesos de la olla la dejan enfriar y luego cuando esté frío utilizan un colador lo cuelan y ya seguimos con el siguiente paso que es totalmente simple después de que ya se ha puesto frío lo cole como les indique y lo coloque en esta vasija para con con la finalidad de llevarlo al refrigerador no al congelador para que cuando toda esta grasita que ustedes ven aquí ya forme una capa blanca que luego les mostraré se retira y ya queda lista para consumir como pueden observar quedó totalmente una gelatina el único paso que tienen que hacer en este momento es barrer con cuidado por encima todo lo que es en sí digamos luego el aceite la manteca que queda aquí en la parte de arriba esto lo estuvo unas cuantas horas en el refrigerador hasta que se formó esta capa entonces limpian bien y después de hacer este proceso totalmente finalizado lo pueden tener en en el mismo refrigerador no por fuera porque se les va a volver otra vez un caldo y lo pueden dar en diferentes usos de hecho en la próxima semana les enseño uno de los usos de este maravilloso colágeno entonces como pueden observar quedó totalmente limpio de todo tipo de aceite es un colágeno que imagínense totalmente ya lo ven una gelatina y disfrútenlo como pueden observar hemos preparado de manera muy sencilla un colágeno verdadero beneficioso para todos y cada uno lo puede disfrutar desde niños hasta el más adulto gracias por ver el vídeo si les gustó denle pulgar arriba compartan con sus amigos escríbanos sus preguntas suscríbanse a nuestro canal síganos a través de facebook twitter instagram nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas